El círculo se remonta a cultos masónicos centenarios. La corrupción y los asesinatos salpican hasta los presidentes. Ya, y yo que pensaba que las teorías conspiratorias se habían pasado ya de moda. Hemos llegado. Y ellos también. Soy el único aquí que lleva pipa. ¿Qué piso? Van a por él. Los ascensores se activan con las llaves de los apartamentos y desde el mostrador. Los han atrancado para que no lleguen a los pisos donde están. Los guardias dieron la alarma antes de morir. Tenemos que ser rápidos. ¿No deberíamos esperar a la poli? Toma, para que podamos comunicarnos. Tú manejas el ascensor desde aquí y yo subo. Subo yo. Tú mandas. Tengo los planos de los pisos delante. Te puedo guiar. ¿Y cómo es que estás viva? La última vez que te vi tenías una bala en la cabeza. A lo mejor sigue ahí. Me mantiene concentrada. Para que esto funcionara, tendría que fiarme de ella. Manos a la obra. Tienes limpiadores delante y a la izquierda vigilando la puerta de Corcoran al fondo del pasillo. Se acerca a mí en la barra y me dice, ¿en tu casa o en la mía? Y yo en plan vacilón suelto, en la tuya preciosa. Sí, hombre, sí. Esa película la he visto yo ayer. Mejor me escuchas y así apre... ¡Ey! Bueno, ese es el problema. Lo que no entiendes es que estamos trabajando. Esto es el plan profesional. Lo mejor de lo mejor. Es algo serio. No es una fiesta de disfraz. ¿Eh? También están limpiando otros apartamentos. Corcoran dijo que aquí viven otros miembros del círculo interior. Hay un cadáver, un tío delgado con traje. No es Corcoran. Él es grande y gordo. Está cerrada con llave. Vete por la puerta del fondo a la derecha, la que está cerca del cuadro grande. Puedes pasar a casa de Corcoran por el balcón. Estoy dentro. Voy a echar un vistazo. Aquí no hay nadie. Mira arriba. Voy a subir. Busca por todas partes. Lo que sea. Papeles, fotos... ¡Cubridme! Muy tarde está muerto. Sal de ahí. Tenemos que irnos. Hay más limpiadores en el vestíbulo y van hacia ti. No quería irme, al menos no sin una mísera prueba. En la foto había un grupo de hombres posando frente a una casa señorial. Estaba Corcoran, estaba el senador Gates y también Alfred Buden. Así que era cierto. Se acabaron los juegos. El círculo interior estaba implicado. ¡Cubridme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va todo bien ahí arriba? Pasa algo malo, no sé. Ya te lo he dicho, estamos mucho mejor de lo que estaban ellos. Ese tipo de misiones de ahora te dejan medio atontado. Así que si tienes que estar listo de pronto, no lo es más. Nosotros, por otro lado, jugamos con la ventaja de la... ¡No te puedes esconder! ¡Suscríbete al canal! ¡ β Siempre sidurailtro admirable! ¡Oh, no es así! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, en el momento oportuno. ¡Qué habría en los campos! Esto empieza a sonar como un disco rayado. Hay más limpiadores a la derecha en el vestíbulo que hay tras la puerta. Gracias. No me quedan ideas, Max. Miraré donde vigilaba el limpiador. ¿Por qué arriesgo la vida en una para... Mona, he encontrado un ascensor de limpiacristales. Voy hacia abajo. ¿Max? Sí. No sé. Solo quería decirte... ¡Mierda! ¿Mona? ¡Mona! ¡Mona! Ahí abajo se va a escapar. ¡Saluda al asfalto, capullo! ¡Mona! 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 Alguien había llegado hasta Mona Nada salía como estaba planeado Tenía que encontrar otra forma de llegar al vestíbulo No, 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 no Buscadlo y acabad con él No, 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 no Mamón ¿Por qué habría acudido a mí para empezar? ¿A por ayuda? ¿Por algo que no me había dicho? Policía, quieto Tranquilo, no te muevas Payne, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? La pregunta del millón para la que no tenía respuesta La pregunta del millón para la que no tenía respuesta? La pregunta del millón para la que no tenía respuesta